El único disco que me quedaba con esos dos temas era ese. Si quieres te lo reúno a ustedes dos. Yo tengo uno... Yo tengo uno con tres canciones. No, lo que pasa es que éste nada más tiene la canción de nuevo. No, pero éste déjalo aquí. O lo que vamos a hacer... No, no, yo no lo necesito. Pero lo que sí quiero decir es que ese es el único que me queda con los tres... No, no son las canciones, yo las voy a hacer. Sí, porque eso lo vamos a pasar a la computadora. Lo estamos reproduciendo directamente... No, no, pero quédatelo, quédatelo. Haga lo que quieras. Lo que pasa es que yo no iba a hacer más discos y no me llegaron. O sea, me quedaron en mandármelos y no me mandaron. Entonces traje ese... Quema discos ahí.